Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros un político que está de moda, amigos. Acaba de estrenar el libro. Además patético, en el sentido de que es político, es escritor, es cantante y sobre todo de lo poco político, desgraciadamente, que están bien formados y que merecen la pena. Estamos hablando de don Mario García. Buenas noches, don Mario. No, al rojo vivo. No, al mundo al rojo. No, si fuera al rojo vivo estaría muerto ya. Estaría completamente muerto. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, don Mario? Pues estoy muy bien. La verdad es que estoy encantado de estar con vosotros esta noche y bien, bien. La verdad es que con el libro ahora mismo que se está vendiendo muy bien en librerías y con mi última película que se estrenará el año que viene. Estamos hablando del libro La huella española en la ruta 66. Se habla del legado de nuestros conquistadores, de esos grandes conquistadores que crearon la mayor civilización de la historia universal, que es la hispanidad, y que más o menos dominaron dos tercios de Estados Unidos. Totalmente. Fíjate, lo contaba el día de mi presentación, en el año 1800, el 53% del territorio norteamericano era español. El primer día de Acción de Gracias fue español. La primera obra de teatro que se estrenó en Estados Unidos fue española. Bueno, el dólar, el Spanish dollar, tiene representación iconográfica donde salen las dos torres de Hércules, sin ir más lejos. Y, sin embargo, nos empeñamos sistemáticamente en revisar nuestro pasado. España es el único país europeo que tiene un pasado imprevisible. No sabemos nunca qué va a pasar en el pasado español. Lo cual, algo nos lo tenemos que hacer ver, evidentemente, sobre todo una parte de la izquierda historiográfica, esa que permanentemente quiere demoler las bases de nuestro pasado colectivo. Y la ruta 66, cuéntanos un poco, porque estaba el camino que iba desde la Florida hasta California, el camino real que iba de California a México, pero la ruta 66 es más desconocida de la presencia española allí. Totalmente. Y, de hecho, no es un vínculo realmente hispano. Lo que he hecho es utilizar dentro de mi mitomanía, pues, esa parte, precisamente, de esa ruta que a todo el mundo le hubiera gustado hacer o que muchos han hecho, con su Ford, Zanberber, yo qué sé, azul nácar, el de Telma y Luis, o coger una moto y hacerlo. Y he decidido, pues, en las 15 etapas habituales que se hace la ruta 66, ver qué españoles pasaron por esas ciudades y esos estados. Y nos sorprendemos, pues, que de pronto había un asturiano en las protestas del 1 de mayo en Chicago, en la famosa revuelta del 1 de Chicago. O, por ejemplo, como el primer árbitro estadounidense que pitó una final, o pitó en un partido, en un mundial de fútbol, en el año 50, había nacido en Asturias, en el pueblo Salinas. O como el mejor payaso del mundo, a principios del siglo XX, había nacido 100 metros al lado donde nací yo, en Jaca, y era el payaso este Marcelino. O como el tío de José Luis Moreno, el ventríloco, tuvo un gran éxito y era íntimo amigo, Wenceslao Moreno, de gente tan importante, por ejemplo, como Dean Martin o Frank Sinatra. Al punto de que en Hollywood ahora mismo hay una calle que se llama Wences Street y está dedicada a Wenceslao Moreno. O la vida de Junípero Serra, evidentemente, la gente no sabe que el estado de Florida decidió que fuera Junípero Serra el único español que está en la sala de autoridades de personajes ilustres del Capitolio. El único español es Junípero Serra. Y muchísimos personajes más. Perdona, hay dos. Hay dos. No, yo el segundo no lo sé. Bernardo de Gálvez. ¿Pero tú crees que está en la sala de autoridades? Sí, yo creo que lo pusieron en el retato en el Capitolio. No, no, yo creo que no. Yo creo que es solo Junípero. Juan Zumbid. Yo diría que Bernardo de Gálvez está en el Capitolio. Está reconocido como gran héroe que ayuda a la independencia. No, pero tienes retrato, ¿eh? Bueno, pues si tienes retrato, mejor no discutamos con nosotros. Pues ya está, si tú lo dices, yo... Nosotros fiamos en esa fuente. Nada, además, Mario, me has contado lo increíble, que diste un concierto en Nueva York con la Bordeta. En el año 83, en el año 83, yo tenía 16 años, voy a decirlo, y me fui con la Bordeta a actuar a Broadway, efectivamente. Era el día de la hispanidad, cuando no teníamos complejos para celebrar la hispanidad, ni la izquierda ni la derecha liberal, no había ningún problema. Y nos fuimos, yo estaba en un grupo folclórico, acompañábamos a José Antonio Labordeta. No os puedo contar anécdotas. Os puedo contar, por ejemplo, cómo el batería de José Antonio, en aquel momento, perdió los palos. Y tuve que pertrechar un invento, y es buscar unas perchas, romperlas, para que tocara el batería con las perchas. Y me acuerdo que aquel día tocamos con las perchas, y nosotros tocamos nuestras músicas folclóricas habituales del Alto Aragón. Yo me acuerdo un día que estaba viendo con mi mujer una película que era esta, que se van al oriente, a China, a buscar trabajo. Salgo yo, salgo yo. Usted hacía de doctor, ¿cómo se llamaba la película? Perdiéndole este. Yo era el médico, bueno, soy el médico de Leo Harlen, en Perdiéndole este. Y te cuento una anécdota, era mi primera película, fue un papel que me ofreció Nacho Belilla, el productor, amigo mío, aragonés, de Zaragoza, y me acuerdo, yo pensé que no había que aprenderse el papel. Esto debe ser como Marlon Brando, hay que improvisar, y yo que soy actor, puedo improvisar, y soy político, no hay problema, lo podía hacer. Yo era secretario de Estado de Servicios Sociales de Igualdad. Y llegué a Pamplona, el antiguo aeropuerto de Pamplona, lo habíamos convertido en un aeropuerto chino. Entonces, yo tenía justo mi escena, la rodaba en una consulta que me habían montado yo de médico con mi bata y con Leo Harlen. Entonces, cuando empecé a decir mis frases completamente inventadas, sufrí una de las mayores vergüenzas de mi vida, porque el director dijo, por favor, aprendas el papel de una vez. Usted se lo metía en morcillas ahí directamente. Totalmente, y además una película de la Warner, era una película importante, y dice, pero bueno, que ya que te he mordado esta oportunidad, aprendete las tres frases, ¿qué tienes que decir? Bueno, hay que decir lo que dice usted bastante bien, la verdad que solucionó los problemas de salud de Leo Harlen. Totalmente. Y se fue muy contento de su consulta. Y además yo me fui contento porque él me dijo que era como el Ricardo Darín de Jaca, y dice, esta película nos lleva a los Goya, a ti y a mí seguro, me dijo. Digo, no me llevó una milla, a él, a los Goya, pero bueno. Bueno, así, por lo menos lo intentaron. Lo intentamos. Pues con nosotros también está nuestro querido Fernando Martínez Almado, buenas noches. Don Fernando, ¿cómo está usted? Pues muy bien, buenas noches a todos vosotros, muy bien. ¿Ha venido usted a darlo todo? Todo, como siempre. ¿Está dispuesto? Y más. ¿O se va a quedar a medias? No, 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 y más, y más. Hay que darlo todo, hay que luchar. Don Fernando, me ha dicho usted que le ha comprado a sus sobrinas tanto el collar de Isabel la Católica como ahora también la pulsera de Isabel la Católica. Aquí lo tenemos, amigos. La novedad del collar de Isabel la Católica y la pulsera. Que sus sobrinas están encantadas y que van luciendo, además que viven en el Reino Unido, van presumiendo de reina Isabel pelada de verdad, la que creó ese gran imperio. Además es lo que iba a decir, Isabel la Católica, que reina más grande y que pulsera más bonita. Y más allí en Inglaterra, más allí en Inglaterra. No, no, porque hay que recordarles, amigos, los ingleses que la auténtica reina Isabel la de verdad es la española y por eso le hacemos este homenaje con este collar y ahora con la pulsera de Isabel la Católica. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación en España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica y ahora, como novedad, la pulsera de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama ahora al 973-0101 y sé una reina. Y amigos, atención, llamen rápido porque es una edición limitada, tanto el collar como la pulsera de Isabel la Católica. Y para estas Navidades, pues el mejor regalo que es hacer ese homenaje a la reina católica y sobre todo que vayan luciendo una reya de verdadera categoría. Y vamos a empezar, vamos a empezar ya con todos los temas que tenemos encima de la mesa. Vamos a hablar, amigos, de esas declaraciones que han abierto en Canal la posibilidad de que personajes como Fernando Simón, como el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, y como el gobierno en general de Pedro Sánchez, pues se le puedan exigir responsabilidades tanto patrimoniales como penales. Recordemos lo que hizo la señora Yolanda Díez, que hizo estas declaraciones. Atención, amigos. El 15 de febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Amigos, estas declaraciones dejan a las claras que el gobierno de España conocía el peligro del virus, pero a pesar de eso convocó la manifestación del 8 de marzo. Miren ustedes esta noticia que nos habla de que quieren que Yolanda Díez declare para reabrir la investigación y sobre todo la investigación sobre el señor Fernando Simón. Pero atención que hay más denuncias. Miren esta otra noticia que dice el denunciante del 8M solicita a la juez la citación inmediata de la vicepresidenta Yolanda Díez, precisamente por todos estos temas. Nosotros teníamos aquí un colaborador de la casa, el señor José Luis Escobar, que ya lo tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Además que usted lideró, usted y su despacho de abogados lideraron esa querella colectiva contra Fernando Simón, precisamente por esa negligencia que cometieron el 8 de marzo de no cerrar todo a tiempo, sabiendo de la peligrosidad del virus. Sí, contra Fernando Simón y contra el delegado del gobierno en Madrid, contra el señor Franco. Mira, yo aquí me haría la siguiente pregunta para saber dónde estamos. El supuesto de que el gobierno supiera que se estaba produciendo una pandemia antes del 8 de marzo de 2020 y que se estaban incrementando el número de fallecimientos y que hubiera sido avisado por diferentes centros internacionales, como la OMS o el Centro de Seguimiento de Enfermedades de Europa, si todo eso se hubiera demostrado ante un juzgado, ¿es posible que con la legislación española se hubiera procedido contra los responsables? Esta es la pregunta que habría que hacerse. Mira, si nosotros dijimos en el tribunal que el 30 de enero, y quedó perfectamente constancia perfecta, el 30 de enero de 2020 la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional. Esto es muy importante porque el término pandemia no existe en el Reglamento Sanitario Internacional, existe la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es importante porque a partir de ese momento la OMS coge las riendas de la pandemia o de la emergencia sanitaria y obliga a los países a cumplir una serie de determinadas normas. Bien, esto ocurrió el 30 de enero, dos meses antes del 8 de enero. El 23 de febrero, Italia tomó unas medidas muy drásticas en cuanto a confinamiento y prohibición de abandonar el domicilio o la población. Y el 1 de marzo lo endurece. El 24 de febrero, dos comisarios europeos comunicaron a todos los países, entre ellos a España, el deber de los estados de prepararse y adquirir material de protección. No puede enfatizar lo suficiente, decía uno de los comisarios europeos, Quiricades. El 25 de febrero de 2020, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advertía la posibilidad de contagio cuando existía una distancia inferior a dos metros y hubiera un contacto de 15 minutos. El 26 de febrero, el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades advierte que Europa va a tener los mismos desarrollos similares que obtuvo Italia. El 3 de marzo, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades urgió a que el público conociera la seriedad de la pandemia y la importancia del aislamiento social. El cierre de guarderías y escuelas y medidas laborales y medidas también sobre las reuniones pasivas. Esto fue el 3 de marzo. El 4 de marzo de 2020, doña Yolanda Díaz publicó una guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus y en esa guía mencionaba al Ministerio de Sanidad. Bueno, todo esto fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Todo esto se conocía y la autoridad judicial emitió una resolución en la que dejaba constancia de que, literalmente, siendo el retraso en la compra de respiradores causa directa de la muerte de quienes lo necesitaban y el retraso en la compra de material de protección causa directa del contagio del personal sanitario, de los miembros de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Es decir, tomando en consideración que la Administración española sabía la importancia de la pandemia y no compraron a tiempo el material sanitario y que esto causó muertes, decía, esto puede ser constitutivo de una imprudencia grave. El delito sería imprudencia grave con resultado de muerte. Bien, sigue diciendo los tribunales españoles que este riesgo no fue creado por los querellados, es decir, que ellos no se inventaron el COVID. Dice, y suponiendo que las medidas de prevención a las que aludimos nosotros en la querella se hubieran tomado, hay que considerar que eran restricciones muy importantes y que había que ponderar porque estaban en juego de derechos humanos. Pero decía que no se podía continuar el procesamiento contra los responsables porque tienen que aparecer identificadas las personas fallecidas como consecuencia de la conducta de los querellados. Es decir, aquí hay, digamos, que habría dos clases de víctimas. Una, las que provoca el virus, aun tomando las medidas, y otra, las que provoca el virus porque no se tomaron las medidas. Como es imposible destinguirlas, los jueces españoles dijeron esto no es delito y se archiva el asunto. Es decir, es legal, está permitido que en España el gobierno se lave las manos ante una pandemia o ante una desgracia colectiva de este tipo porque luego no se va a poder demostrar cuáles son las víctimas que han caído por la responsabilidad del gobierno y cuáles son las víctimas que han caído aunque el gobierno hubiera obrado diligentemente. Esta es la doctrina del Tribunal Español. Es decir, no existe delito. Pero vamos más allá. Es obvio que aquí lo que está fallando es el código penal porque no se puede permitir que un gobierno se lave las manos por razones políticas y cause miles de muertos. Y que esto los tribunales digan que esto no es delito. ¿Qué había que hacer? Cambiar el código penal. Pero ¿quién tiene que cambiar el código penal? Lo tienen que cambiar los propios políticos. Nos pasa igual con varios artículos que hay en relación a la corrupción. Por ejemplo, sobre colusión en las eléctricas o colusión en las compañías petroleras, etc. Hay que cambiar ciertos artículos del código penal. ¿Quién los tienen que cambiar los propios políticos? Es decir, los que resultarían condenados debido a esa modificación. ¿Qué nos encontramos? Que es imposible salir de esto. Es decir, los políticos jamás van a realizar una legislación por la que luego puedan resultar imputados y condenados. Prefieren tener una legislación como la que tenemos para que los tribunales digan que esto que han hecho no es delito. Es decir, que supieran la importancia de lo que iba a pasar. Que causaran miles de muertos no es delito porque es imposible distinguir los que hubiera causado el virus cuando ellos hubieran tomado las medidas oportunas para evitarnos. Y esto es así y así estamos. La única solución que hay a esto es el diputado de distrito. Es decir, que nosotros podamos ir a nuestro diputado y decirle oye, propon cambiar el código penal. Pero, don José Luis, ¿no se abre alguna línea de responsabilidad patrimonial o pecuniaria ante estas declaraciones de esta señora? ¿El gobierno sería responsable de forma subsidiaria por lo menos por no haber tomado las medidas adecuadas a pesar de que penalmente no se puede ir contra ellos? No, mira, la responsabilidad patrimonial de la Administración en el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que para exigir esas responsabilidades patrimoniales, es decir, para cobrar por el daño que han causado por su negligencia, hay que individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas. Nos encontramos ante el mismo problema que en el problema penal. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que este fallecido o esta víctima del COVID la ha causado la negligencia del gobierno. Pero ten en cuenta que el COVID hubiera causado víctimas también, aunque el gobierno hubiera aburrado diligentemente. ¿Cómo distinguir unas de otras? Es imposible. Pues por ahí, por esta legislación se han salvado por lo penal y por lo civil o por lo administrativo. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Don Mario, bueno, al final, seguramente que se hubiera gobernado el Partido Popular si hubiera sido delito penal, delito civil y ahora mismo, pues, habría hordas en las calles pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, acosándoles en el Congreso de los Diputados. Algo parecido como cuando él no la guerra, ¿no? O bueno, como el perro aquel que hubo que sacrificar y quiero recordar, yo era Excalibur, yo era subsecretario, luego fui secretario de Estado de Servicios Sociales, por cierto, y hubo movilizaciones por el sacrificio de un perro. Pero vamos a ver los hechos porque son sumamente relevantes y graves, ¿no? En primer lugar, que haya una autoinculpación por parte de un miembro del gobierno, que, ojo, no solamente le afecta a ella, sino que afecta a todo el colegio gubernamental, es decir, a todos los miembros del gobierno, es de una gravedad inmensa. En segundo lugar, es verdad, es verdad que desde el punto de vista del código penal tiene que haber una relación de causalidad, hablo ahora como jurista, es cierto, es decir, tienes que identificar que la persona que supuestamente el sujeto activo del delito ha cometido el delito para que alguien pueda fallecer. Pero aquí no se puede colectivo, no puede haber un delito colectivo, es verdad que el código penal efectivamente no dice eso. Ahora bien, en cualquier país sensato del mundo, si un vicepresidente del gobierno reconoce que el conjunto del gobierno conocía que esto se podía producir, por cierto, FEDECA, dos semanas después de que se iniciara el confinamiento, llegó a decir que de haberse confinado España una semana antes se habría reducido la letalidad y la infección en un 25%. Por lo tanto, sí que tenemos proyecciones de cuál es el impacto total, no individual. Pero en un país medianamente con una higiene democrática básica, te aseguro, Jesús, que desde luego esta señora dimitiría ahora mismo o la cesarían inmediatamente. Y desde luego efectivamente movilizarían todo tipo de personas en la calle con el objetivo de acabar con otro gobierno como a nosotros nos pasó muchísimas veces. Señor Dalmau. Bueno, yo aquí tengo que discrepar en algo. Estoy absolutamente de acuerdo en el tema de la causalidad. Lógicamente, evidentemente, hay que demostrar esa causalidad directa en el momento para la lógica imputación de quien fuera. Pero también estoy de acuerdo en la línea que está dictaminando en este momento Mario Arces. En este caso, yo entiendo que aparte de las declaraciones que existen de la señora vicepresidenta del gobierno, existe también otra realidad que también es importante y es una cuestión también que tendríamos que debatir. Que ya existen unas medidas tomadas y existe una guía realizada a partir del 4 de octubre, cuatro días antes del infectódromo del 8M y de todas las cuestiones y también hubo congresos de partidos políticos y partidos de fútbol. Pero bueno, me voy a ceñir a los hechos. Quiero decir, existe primero unas declaraciones en las cuales se tiene conocimiento y el segundo una toma de medidas ya directamente sobre la cuestión pandémica que se encontraba en este momento. Con esto quiero decir que tenemos una prueba en concreto. Quiero decir, la vía penal... ¿Qué prueba ha habido usted? Lógicamente, primero tenemos las declaraciones de Yolanda y segundo tenemos esa guía que ya se realiza que tendríamos que encontrar esa guía para documentarla como prueba para tener ya el primer indicio razonable, serio, razonable y veraz para ya poder imputar entiendo que no vía penal porque ya se la han cargado la vía penal lógicamente y además esa causa que nosotros tenemos que demostrar también sería muy difícil pero tendríamos una vía patrimonial referente a un contencioso administrativo que se tendría que poner e interponer directamente en nuestro Tribunal Supremo teniendo en cuenta la ley de régimen jurídico del sector público en su artículo 32 que habla precisamente de la responsabilidad pública repito, de la responsabilidad pública por la existencia primero del conocimiento de Yolanda que bien nos lo ha demostrado y segundo por el hecho de que esa guía que no aparece que no aparece existe ya con lo cual incluye la voluntariedad del gobierno el conocimiento del gobierno y además la realidad de haber hecho y demostrable es demostrable la realidad de haber hecho esa guía para de alguna manera entender que lo que teníamos en medio era una pandemia pero aún así y a mayor abundamiento es que nuestro artículo 106 de la constitución también lo determina que el gobierno tiene que tener una serie de responsabilidades en el momento que tiene que haber esas indemnizaciones hablo siempre desde el punto de vista patrimonial no desde el punto de vista penal porque el punto de vista penal ya lo hemos perdido en el momento que tenemos esa esencia de Tribunal Supremo en el cual pues prácticamente con la ayuda del fiscal Navajas prácticamente las 20 querellas que se interpusieron pues han caído de golpe precisamente actuando con esa causalidad pero yo entiendo que primero tenemos la prueba llamarlo de alguna manera documental que existe esa guía y una testifical de Yolanda autoinculpando y autoinculpándose ella y autoinculpando al gobierno y autoinculpando todas las medidas que posteriormente se tomaron y autoinculpando posteriormente todas las medidas que se tomaron que no se tomaron y que llegan precisamente a la conclusión de que el propio desde mi punto de vista el propio gobierno ocultó esa guía ocultó esas declaraciones de Yolanda y además nos engañó al resto de los españoles vamos a intentar hacer un discurso fácil desde el punto de vista jurídico yo que soy jurista voy a intentar bajar no yo yo personalmente por ejemplo cuando se han dicho que había que dar ayudas a las empresas que cerraban los negocios no había que dar ayudas había que compensar que es algo muy diferente que es una indemnización patrimonial como hizo Francia como hizo Italia y como hizo Alemania las ayudas sirven para fomentar una actividad pero cuando tú obligas jurídicamente a una empresa al cierre de su actividad al amparo de una decisión que además ha declarado inconstitucional evidentemente tienes que compensar y ahí va a haber muchos abogados yo soy administrativista donde evidentemente se van a pedir y mercantilista todo tipo de responsabilidades y ahora el otro tema para que la gente nos entienda pensemos en la justicia militar pensemos en una guerra porque esto es muy parecido a la guerra una crisis bélica y una crisis sanitaria es muy parecida imaginaos que un comandante decide movilizar a sus soldados y los lleva a una muerte segura toma una decisión yo os aseguro que la justicia militar condena a ese comandante por haber tomado una decisión temeraria el argumento podría ser no de haber librado la batalla en condiciones normales también podría haber muerto alguno a ver quién habría muerto no, no es que tú tomas una decisión temeraria que pone en riesgo a parte de tu tropa tú aquí no adoptas decisiones dolosamente con el objetivo de impulsar una actividad política determinada y además quiero dejar claro esto porque lo he escuchado en muchos programas y además ahí sí que pongo pie contra la pared no es que todo el mundo iba a los campos de fútbol todo el mundo fue a las concentraciones no, no o sea que usted se ve de delito penal yo lo veo yo lo veo lo veo es verdad que no sé cuál ha sido cómo se ha destruido la causa penal no llego a ver cuál ha sido el razonamiento último pero evidentemente desde luego tiene que haber una proyección si realmente FEDECA y organismos internacionales han llegado a reconocer que en España se podría haber evitado el 25% de las muertes inicialmente y estamos hablando de mil muertos al día es decir 250 muertos menos al día evidentemente tiene que haber una responsabilidad tiene que haber una responsabilidad y si no es por la vía la responsabilidad individual penal por el asesinato tiene que ser por el homicidio por la imprudencia tendrá que ser por un delito de salud pública porque delito de salud pública hubo de hecho el Partido Popular no ha incitado al fiscal a que tome que participe totalmente lo que hemos decidido es que efectivamente a raíz de las declaraciones que son autoinculpatorias es decir vamos a ver incluso aunque no se considerara que hay un homicidio imprudente al menos si que hay una actuación dolosa de prevaricación porque estás prevaricando si sabes perfectamente que tienes que tomar una decisión para prevenir la salud de la gente y no la tomas conscientemente por las razones que seas estás cometiendo un delito de prevaricación bueno eso de manual pero ahora con los jueces que tenemos ¿qué posibilidades hay? mira yo en eso que yo insisto vengo del mundo del derecho soy académico de la Real Academia yo confío en los jueces y lo que digo y se lo digo a todo el mundo que ha fallecido a los parientes que han fallecido a los enfermos que recurran cualquiera que sea la administración y que quede bien claro yo no he tenido ningún pariente ningún pariente que haya fallecido ni que haya enfermado de manera grave ahora bien como lo hubiera tenido os aseguro que agotaba todas las vías judiciales estuvieran residencias o no estuvieran residencias porque el tema de las residencias también daría para mucho que hablar y sobre las posibles responsabilidades de todo el mundo insisto de todo el mundo y que le quede claro una cosa a todo el mundo yo he sido secretario de Estado he sido consejero de un gobierno autonómico cuando uno asume un puesto de esta responsabilidad lo asume con responsabilidades políticas pero también con responsabilidades jurídicas esto no es jauja aquí no viene uno a ver si paso me suben a un coche oficial y estoy durante cuatro años tú lo asumes con todas las consecuencias y si un ciudadano considera que tú has infringido una norma administrativa civil o penal evidentemente debería responder bueno aquí hay dos cosas muy importantes la primera la responsabilidad directa con lo cual estamos trazando ya la trazabilidad es la causalidad directa del conocimiento de la pandemia de no haber tomado las medidas oportunas de haber escondido es más esa guía que la tenemos como prueba y las declaraciones de Yolanda que antes aducía yo pero la segunda también tenemos aquí en una falta de toma de decisiones entraríamos dentro de lo que sería el delito de prevaricación administrativa o sea indudablemente nos estamos en la medida que estamos avanzando y que las cosas van a ir saliendo nos estamos encontrando con posibles delitos la vía penal difícilmente demostrable por el tema de la causalidad pero también podría ser otra y evidentemente también apoyar la tesis jurídica lógicamente de ir apelando constantemente hasta últimas instancias donde tengamos que llegar que sabemos todos que es Estrasburgo o sea que esto no puede quedar así animar a todo el mundo que lo haga pero teniendo en cuenta que todavía hay posibilidades porque empiezan a haber pruebas directas Yolanda Díaz ha abierto el cajón y la caja de Pandora ha dicho que había una guía esa guía se ha ocultado donde está esa guía esa guía es una prueba dos la prevaricación administrativa existe en el momento de la falta de toma de decisiones decisiones tardes y ocultamiento de la misma con lo cual también y tres posiblemente nos encontramos con delitos de mayor enjundia en el sentido de que con posibilidad de que estos dos delitos sean redundantes tengamos la posibilidad de encontrar otra serie de pruebas que puedan salir o que puedan aparecer posteriormente con el tiempo porque ya sabemos que la fiscalía de Dolores Delgado no va a actuar que eso lo sabe muy bien el Partido Popular el fiscal Navaja lo hemos tenido ahí que de un plumazo se ha cepillado todo y nuestro Tribunal Supremo ha cortado directamente la vía penal por el hecho de que no se podía imputar ningún homicidio directamente porque no se podía esa causalidad no se podía demostrar ese es el problema que tenemos pero la prueba la tenemos en que existe esa guía existe esas declaraciones existe esa falta de toma de decisiones y existe esa cantidad de españoles engañados y esa cantidad de muertos que todavía no sabemos ni el número pues amigos están escuchando a nuestros invitados aunque nuestro querido José Luis Escobar don José Luis Escobar ha dicho que no existía vía penal aquí bueno ellos todos son juristas hablan claramente de una prevaricación en el sentido de no tomar las medidas adecuadas en beneficio de la salud pública de la ciudadanía yo creo que ahí puede haber tema pero vamos a cambiar de tema porque atención esta respuesta que nos pone los pelos a todos de punta dicen que el Partido Popular se desploma pierde 15 diputados en un mes y da alas a voz que se dispara por encima del 18% el Partido Popular ganaría las elecciones pero con una ventaja de sólo una décima respecto al Partido Socialista Obrero Español y lo más importante con una caída a plomo en algo menos de un mes y medio en el que los populares pasan del 28% al 25,8% según los datos de una encuesta del confidencial según el sondeo de la misma firma de finales de octubre el partido de Pablo Casado tenía entonces 120 diputados mientras que ahora ha caído a 105 sólo uno más que el Partido Socialista Obrero Español que se queda en 104 si comparamos lo publicado el 24 de noviembre los populares se dejarían un punto en intención de voto y 8 escaños los de Pedro Sánchez no se aprovechan de la caída del Partido Popular si comparamos con el sondeo de finales de octubre pierden una décima en intención de voto para quedarse en los 25,7% pero además si comparamos con lo que sucedió hace dos semanas los socialistas se han dejado un punto y tres décimas y tres diputados ¿quién es el gran beneficiado? en este caso sería el gran beneficiado del hundimiento del Partido Popular es lógico sería Vox que pasa de 15,9% al 18,2% uno de los mejores resultados de Loda Pascal que han logrado en la última encuesta hasta ahora y suben de 52 escaños a 64 escaños atención amigos eso son malas noticias son malas noticias porque si sumamos no llega a 171 escaños y no se echaría a Pedro Sánchez entonces la pregunta que nos hacemos todos con lo que está pasando después de Pedro Sánchez esa gestión calamitosa de la pandemia esa gestión calamitosa de la economía desde el punto de vista territorial estamos en una situación límite ¿por qué no arranca el centro derecha? ¿por qué no es capaz de tener por lo menos una clara victoria en las encuestas señor Garces? pues la verdad es que hay varios factores y lo que yo en esto además soy autocrítico me gusta ser autocrítico y poco gregario reconozco que hay que ser claro cuando se hace un diagnóstico y de la misma manera que se saca pecho cuando estamos con 130 pues habrá que analizar qué nos pasa cuando bajamos a 115 porque está pasando ¿no? en primer lugar yo vengo de una etapa yo empecé en política con José María Aznar donde la derecha liberal estaba unida donde no había esta escisión donde todos yo eso ya digo soy un liberal a veces tenía tensiones con los conservadores pero hemos cabinado todos juntos durante mucho tiempo ese fue el gran proyecto unificador que tuvo la derecha en este país desde el momento que se produce la crisis política de la derecha a partir del gobierno de Rajoy y hay que reconocer las cosas se producen dos fenómenos la aparición de Vox y la catarsis interna del Partido Popular con las primarias y con ese efecto que produce unas primarias en un partido de centro derecha los últimos meses han sido meses donde pues desgraciadamente ha habido tensiones internas en el Partido Popular y hay que reconocerlas y hay una cosa en política que no se debe hacer y que humildemente tenemos que pedir perdón y es que los trapos sucios se quedan en casa y las discusiones se hacen en casa y las tensiones ¿y qué discusiones ha habido en el Partido Popular? cuéntenos usted porque nosotros no las sabemos las que todo el mundo conoce las que no bueno es ciencia ficción ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en el Partido Popular? a ver yo creo que hay un cambio generacional donde la política se entiende a veces en forma o en términos o en modo de expansión de poder interno los partidos son herramientas para alcanzar el poder para cambiar el país y lo primero tiene que ser y lo estabas comentando Jesús tú muy bien es cambiar este país acabar con el gobierno de Sánchez no puede haber objetivos intermedios porque al final el objetivo intermedio frustra al objetivo general y no podemos caer en la tentación de vernos internamente donde queremos estar cada uno esto es mucho más importante el gran político tiene que estar a otra cosa no puede estar en la guerra interna individual está diciendo usted que no hay estadistas lo que quiero decir es que a lo mejor líderes bueno líder hay un líder por cierto yo fui parte del ideólogo que montó toda la campaña de Pablo Casado pero creo que tenemos que estar ahora a la altura de lo que se nos demanda y eso significa ah desde luego intentar evitar que estas heridas que existen y pueden existir internamente pero luego se hagan públicas y que las cicatricemos inmediatamente y desde luego seguir pensando que el enemigo no está dentro del partido que está fuera está fuera del partido señor Dalmau ¿qué opina usted? bueno yo lo primero a mi amigo Mario que sabe que le que le estimo mucho echar la bronca al señor Casado echar la bronca al señor Casado echar la bronca al partido popular en cuanto a su cúpula me parece íntimo mientras sea la cúpula iba a hacer un juego de palabras no quería no quería hurgar en realidad pero si tengo que hurgar la hurgo mejor no el señor Casado el señor Teodoro García Egea podríamos seguir Cuca Gamarra podríamos seguir en fin pero señor Dalmau ¿por qué usted cree que está bajando las encuestas del partido? bueno yo creo que se han equivocado esto es una vergüenza o sea lo primero que hay que decir con todas las palabras aprovechando que está un señor diputado aquí esto es una vergüenza no nos podemos permitir ni siquiera para España y para los españoles dar esta imagen hacer lo que estamos haciendo y caer en colisión precisamente con la provincia con la autonomía para mi provincia con la autonomía que mejor funciona en toda España por no decir prácticamente en toda Europa con la señora Ayuso porque esto es una vergüenza pero una vergüenza política es una vergüenza real y es una vergüenza de cara a los electores porque se les está tomando el pelo es que la gente los electores hablo de los electores del centro de derecha ya no hablo del partido popular tanto como los de Vox todos los que estamos dispuestos a echar a este gobierno socialcomunista no queremos esto esto no se puede consentir un minuto más y antes estábamos pidiendo nosotros la cabeza del señor presidente del gobierno y de todo su consejo de ministros desde luego del primero al último con las declaraciones de Yolanda González aquí ¿a quién tenemos que pedir la cabeza? porque ya está bien es que me parece una ignominia me parece una falsedad y me parece un engaño a los votantes los votantes no quieren que esté casado o que esté el señor Abascal o que esté la señorita en fin presidenta de la comunidad de Madrid lo que queremos o lo que quiere todo el mundo es echar precisamente el gobierno socialcomunista y luego ya pondremos que tengamos que poner a mí me parece una ignominia brutal el hecho de que Casado tenga miedo de que Teodoro García Egea tenga miedo de una persona que se llame Ayuso entiendo que las cosas no se están haciendo bien y mal vamos porque evidentemente la suma no da y esto implica perder volvemos y entiendo tu argumento de que estamos cayendo en los objetivos primarios y de esta manera no vamos a conseguir los objetivos últimos o sea estamos hablando de táctica y no de estrategia la estrategia es echar a Sánchez y al socialcomunismo punto se acabó y la táctica tiene que ir de acuerdo con la estrategia y aquí nos estamos equivocando parece mentira que el Partido Popular que en un momento dado tenía 130 diputados esté bajando ahora mismo y se encuentre a décimas del Partido Socialista que es el peor Partido Socialista que ha habido en la historia en la historia y para acabar a vosotros que tenéis posibilidades de hacer algo por favor ya vale ya vale o sea no podemos aguantar un día más esto porque no hay tiempo nos queda un año y medio dos años como mucho o sea de verdad el problema estratégico es echar al killer de la Moncloa cueste lo que cueste y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer este Santiago Abascal este Ayuso o tengamos que hacer lo que tengamos que hacer no nos olvidemos de ese como muy bien dices Mario como muy bien dices yo ahí te aplaudo te doy la mano y ayudo pero donde no voy a ayudar es en peleas intestinas que como muy bien dices y estoy de acuerdo contigo los trapos se tienen que lavar en casa pero esos trapos no pueden afectar a la estrategia general totalmente a ver yo creo Jesús que hay siguiendo lo que tú dices Fernando aquí hay dos aspectos por una parte la fragmentación de la derecha creo que además no podemos estar enfrentándonos unos a otros constantemente porque además hay una tensión emocional en mucho votante de la derecha que ha votado al Partido Popular toda la vida y que tiene un pie ahora en box o al revés que tiene el pie en box y otra parte la tiene el PP no podemos permanentemente someterles a un estrés emocional de voto porque yo conozco a muchísima gente a mí no me lo tiene que decir mi partido ya sabes que soy autocrítico y tengo pensamiento propio de la tensión que tienen muchas familias cuando uno vota al PP y a otro a box o sea mira acabemos con esto de una vez por todas porque yo vengo de una familia unida con todas mis tensiones vengo de una familia unida políticamente y dos cuando en una empresa en una organización en un partido político tú tienes un punto fuerte hay que aprovechar el punto fuerte y esta vez hay un punto fuerte si tienes a Cristiano Ronaldo no lo sacaría por supuesto por supuesto yo lo ponía oye mi artículo en el debate salía decía a veces cuando estás en el banquillo ves que tú juegas mucho mejor y ves que está jugando uno que no juega muy bien a esto y es verdad y el problema es que lo ve todo el campo que esto es como el cuento del rey desnudo que lo está empezando a ver los 80.000 del campo entonces que ya no vale jugar a esto que tienen que jugar los mejores y entre otros yo reconozco el papel y el valor que ha tenido Isabel Díaz Ayuso como uno de los principales valores para que el Partido Popular despegue por lo tanto conservemos los valores fuertes y si hay algún problema interno se resuelve internamente que se aplique el sentido común pues sí básicamente pues básicamente yo lo que no entiendo vuelvo a repetir estoy totalmente de acuerdo como debería pasar en cualquier partido político si lo estamos viendo ahora mismo con la señorita Yolanda está sacando la cabeza y a mí me parece perfecto que se fracture toda la izquierda que se atomice toda la izquierda y que de esa manera se rompa las posibilidades de voto por partidos grandes y que vayan perdiendo votos poco a poco y eso mismo está pasando también al centro derecha y a la derecha es que me parece indignante me parece que el españolito que paga sus impuestos y que se levanta a las 6 de la mañana y que está preocupado porque lo que tenemos en el gobierno no podemos continuar un minuto más lo que está habiendo es una falta de entidad política de nuestros políticos que están ahí para ganar están ahí para ganar no están para otra cosa para ganar la excepción soy yo Fernando gracias gracias Fernando porque es que te valoro en lo máximo por persona que no tiene vamos que es trabajador y sabes que además yo tengo mi opinión propia sobre esto que no estás en virtud de buscar absolutamente nada y que hablas objetivamente como se debe hablar pero es que a mí me han hablado miembros de los dos partidos y me han dicho no no es que yo vengo a defender es que parece el chiste de Napoleón no no Napoleón soy yo el chiste de los locos no no Napoleón soy yo bueno así no vamos a ningún lado es un poco gila es gila de los agregados es así pues amigos lo que hay que defender es la madre patria la madre patria tiene que estar por encima de todos y si hay un peligro tan eminente como el que tenemos ahora mismo gobernando pues lógicamente hay que unir todos los esfuerzos por encima de los egos personales y luego una vez que ya echemos a la bestia pues ya hablaremos ya hablaremos ya se va a solucionar porque ojo con la bestia ojo con esta noticia que ya está circulando por todos los lados estamos hablando de esos partidos de la España vaciada avisaba en esta noticia lo dice vos avisa que España vaciada es una marca blanca de la izquierda atención a esa noticia que es muy preocupante pero vean ustedes el siguiente vídeo que salía publicado en Antena 3 donde hablaban que estos señores de la España vaciada esa marca blanca del partido socialista pues puede alcanzar hasta 15 escaños escuchen esta encuesta deja otro dato interesante el partido de la España vaciada inscrito el pasado mes de septiembre conseguiría 15 escaños si hoy se celebrasen elecciones revolucionaría el tablero político restaría 6 diputados al PP 5 al PSOE y 3 a Vox pues amigos esa noticia nos deja un poco descolocados porque Sánchez sabe que él va a luchar hasta el último instante y es una persona que es capaz de cabalgar en cualquier instante en cualquier circunstancia dice la siguiente noticia lo siguiente la España vaciada la marca blanca del partido socialista dicen que los últimos no sé si tienen la noticia los compañeros ahí la tenemos en los últimos tiempos el partido socialista está desarrollando una estrategia destinada a quedarse en el poder y convertirse en el pi español la estrategia se basa en la creación de partidos o agrupaciones de electores de base territorial teóricamente sin ideología alguna y que apelan a los sentimientos primarios de los votantes y no a la cabeza o a la razón de lo mismo tras el éxito de Teruel Existe se están articulando candidaturas en otras 15 provincias de la España interior con una reducida población y en franco retroceso donde se eligen a tres diputados de forma que esas candidaturas teóricamente independientes pueden acabar inclinando la balanza hacia el partido socialista atención amigos que estamos hablando ya ha pasado con Teruel Existe y está claro el señor de Teruel Existe es un títere es un mamporrero del partido socialista y eso lo quieren hacer sobre todo para vivir todavía más el voto del centro derecha y para beneficiarse luego posteriormente si alcanzaron sus objetivos imagínate si alcanzan 15 de este año puede ser decisivo para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno el partido socialista ha hecho dos cosas pensando en el futuro lo que piensas en fragmentar el escenario político porque la ley electoral le beneficia y para eso inició dos iniciativas por una parte esta que hemos visto de la España vaciada y Yolanda Díaz es un pseudo monstruo también auspiciado inicialmente por Sánchez el problema es que el monstruo ha cogido vida propia y ahora ya cabalga solo y es que yo conozco a Yolanda Díaz y yo sabía que el monstruo no se iba a controlar Usted vio la película La novia de Frankenstein ¿Se acuerda cuando se acerca a Frankenstein y empieza a gritar? Totalmente es lo mismo y nunca mejor dicho porque además tiene la altura de Frankenstein y además es un Frankenstein como gobierno Pedro Sánchez pero voy a poner diferentes voy a poner en valor diferentes cuestiones en primer lugar Teruel existe yo soy aragonés nos ven muchos aragoneses hoy por la noche y la verdad es que Teruel existe tiene un problema es que no ha conseguido absolutamente nada para Teruel pero luego le pasa una cosa a Teruel existe porque además de decir que pide cosas para Teruel se posiciona en temas de política general porque tiene que votar cosas de política general y que han votado todos los planteamientos de la izquierda radical por lo tanto son gente de base de izquierda que no digan que sean neutrales porque Guitarte que entre otras cosas para poder repoblar Teruel lo que tenía que hacer es vivir en Teruel y no vivir en Valencia como vive el diputado Guitarte que es que esto vaya que se habla de la España vaciada que la vayan llenando representando ¿no tiene ese señor alquilado un local a Chimo Puz? lo tenía alquilado a la Generalitat antes que le dan 10.000 euros 10.000 euros él y su mujer porque tenían algún despacho no sé si aparejadores en el centro de Valencia así tenía varios negocios y eso sigue es verdad que eran negocios previos no son incompatibles pero es así y luego ¿qué ocurre? me puede pasar en Huesca a ver estas provincias tienen tres diputados habitualmente Teruel tenía dos del Partido Popular y uno del Partido Socialista una provincia muy conservadora con la ruptura del modelo ahora tiene uno del PP uno del PSOE y Teruel existe con lo cual consiguen dos diputados de izquierda la marca blanca que es España vaciada y evidentemente el del Partido Socialista ahora que lo sepa todo el mundo ¿en Huesca? ¿cómo son los diputados? en Huesca ahora tenemos dos del PSOE y uno del Partido Popular yo soy el diputado del Partido Popular entonces lo lógico es que ahora en las últimas tendencias de voto éramos dos del PP según las últimas encuestas y una del Partido Socialista ¿qué puede ocurrir? que si se fragmenta ahora ya un Huesca existe un PP y un Partido Socialista pero insisto es que no consigue nada porque Teruel existe y no ha conseguido absolutamente nada pero que le expliquen a sus votantes que piensa de la eutanasia que piensa del derecho a la vida que piensa de las grandes leyes de desconexión con España como están apoyando a Esquerra Republicana pues que piensa de pactar con Bildu ¿no? totalmente porque forma parte de ese conglomerado ideológico o de tentación totalitaria que permite sustentar el gobierno de Sánchez y apoyar unos presupuestos que son absolutamente una ruina para España una mentira total y encima pues engañar a todos los españoles prometiéndonos un futuro a la hueño y bonito ¿no? pero yo con esto quiero decir que bueno esto es un arma que además la carga el diablo ¿no? porque igual que tenemos Teruel existe Levanta Jaén Segovia existe Cuenca ahora León ruge bueno y qué bonita es Murcia como el programa de televisión claro pero es un arma de doble filo porque como muy bien estás diciendo evidentemente se está fragmentando ese voto lógicamente tanto quita al Partido Popular como puede quitar al Partido Socialista o sea están jugando con fuego y para mí lo que tiene que ver todo esto es que ellos se están viendo muy mal para tener que hacer y jugar con fuego al filo de la navaja en este asunto porque ellos entienden que lógicamente va a quitar más en el ámbito rural al Partido Popular cosa que yo en algún sitio sí pero en otro no y posiblemente en otro sitio posiblemente también le quite al Partido Socialista con lo cual están jugando con fuego porque ya no les queda otra esperemos toda la jugada sucia Vox es un partido que también tiene mucho voto rural sí lo que pasa que es diferente está más concentrado entonces claro está más concentrado a nivel de las provincias claro a nivel de las ciudades también tiene ámbito rural pero ya donde donde tiene un ámbito de un caladero de votos importante como le puede pasar a Andalucía pero es curioso como es verdad que lo que está pasando es que pudiendo llevarse el centro derecha en este caso el Partido Popular Vox no le va a afectar excesivamente pero es que por la ley de ON efectivamente por esos pocos votos que perjudican al Partido Popular perjudican al de arriba sea Partido Popular o el Partido Socialista lógicamente fractura lo que es realmente la diversidad según la encuesta según la encuesta decía que el centro derecha perdería nueve caños claro claro es que de esos quince tendríamos que ver yo también he hecho esa valoración de esos quince diputados entiendo que por eso entiendo que están jugando al filo de la navaja perjudica más al centro derecha con nueve siete ocho nueve aún perdiendo ellos aún perdiendo ellos cerca de cuatro cinco o seis es curioso porque estamos repitiendo lo que pasó hace cien años en España la gripe española y la pandemia pero pasamos del bipartidismo de esa dualidad que había entre liberales y conservadores entre Sagasta y Cánovas que han colocado una escultura de Indalecio Prieto en medio en el Congreso de los Diputados invitamos a todos los espectadores que vengan y para que vean cómo nos han partido a los liberales y a los conservadores Indalecio Prieto el que mandó a su escolta efectivamente pues han puesto un busto entre la sala Sagasta y la sala Cánovas están invitados todos para que lo veáis Jesús un día hacemos el programa desde el Congreso y dos en la Segunda República había tal minifundismo de partido regional que el país era ingobernable es que llegamos al cantonalismo claro pero eso es lo que está pasando se está replicando lo que pasó hace cien años en España se está replicando con un nivel de crispación muy similar y con un nivel además de falta de apego a la formación de gobiernos por interés nacional simplemente por interés partidista que es lo que pasó también en la Segunda República con la izquierda española además un tema muy importante este ejemplo que has puesto lo que ha pasado en la Segunda República con esa fragmentación de todos los grupos de la izquierda que luego eran incontrolables que fueron los que llevaron todas las grandes matanzas como paracuellos como arabacas aquí mismo en Madrid porque hubo cerca de 5.000 muertos antes de llegar a ese 18 de julio de 1936 y a ese 17 de julio fuera de España cuando se levantó pero el problema que tenemos ahora mismo es que la izquierda vuelve a ser incontrolable otra vez porque la tenemos incontrolada en Cataluña la empezamos a tener incontrolada hasta en Madrid con los grupos de extrema izquierda que están constantemente en la calle tirando piedras a doquines intentando hacer cambiar la ley la ley Mordaza etcétera 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 porque ellos lo que quieren es la violencia entonces ¿qué es lo que pasa cuando la izquierda se atomiza? pues que recurren a la violencia y en la violencia son incontrolables exactamente lo que pasó en la Segunda República entonces ese es el problema yo ya para terminar le quería hacer una última pregunta ¿qué estrategia usted imagínese que es el líder de un gran partido nacional y plantean este problema sobre la mesa y dicen tenemos a España vacía de este partido que es un títere de Sánchez ¿qué podría hacer ese gran partido que en su puesto usted dirigiría para hacer una contraofensiva y que esto no fuera más? te lo agradezco que me nombres líder de mi partido porque esto ya hay a ver o de otro gran partido de centro derecha o sea que sea el posaznarismo y este tipo de cosas bueno en primer lugar ¿qué se necesita para que la gente se arraigue en el campo? yo esto he trabajado mucho en esta área y creo que algo sé en primer lugar el 80% de la actividad del campo es agricultores y ganadores lo que hay que convencer a los agricultores y ganadores y ganaderos es que tenemos que conservar las líneas de ayuda de la PAC tenemos que conservar los subsidios directos para poder desarrollar su actividad y luego garantizar la conectividad viaria, ferroviaria y digital a mí el hecho de hacer y lo digo fíjate que he hecho yo el programa del Partido Popular y hemos introducido beneficios fiscales del 50% en impuestos a sociedades eso habitualmente no tiene mucho impacto lo que tendríamos que garantizar es que los pueblos estuvieran a una distancia mínima por carretera de una ciudad de 50.000 habitantes en menos de media hora con eso garantizaríamos ya que hubiera posibilidades de que la gente siga arraigada y si eso lo haces y no solamente tienes una mera retórica que no se lo cree ya nadie porque es verdad que hemos ido fracasando durante años con este tema al final la gente se convence y sobre todo luego convencer es y vuelvo a insistir que estos partidos pequeños luego votan y votan todo tipo de temas no solamente votan en el tren de Alcañiz a Teruel votan la eutanasia votan con Bildu votan con Escala Republicana que tienen que votar que tienen escaño y ahí está Guitarte votando contra esta pandilla Pues amigos ahí queda la palabra de nuestros invitados pero antes de irnos a publicidad dejen darle un consejo dicen que una empresa de bioingeniería española llamada BioU tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos esto cambiará la vida a millones de personas pero en especial aquellas con problemas de ronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química dispone usted de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente si llama de parte del Mundo Rojo llame al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular Bio se puede ayudar todos ustedes se sorprenderá amigos le recordamos pruébenla porque Bio le garantiza dos horas de sueño diaria más los éxitos de esta máquina están traspasando fronteras y de este producto hasta en Estados Unidos amigos se han hecho ya eco en la prensa nos vamos a publicidad pero no se vaya porque ya está Maybot Petit preparada para hablar de la financiación ilegal de Podemos de cómo esas denuncias del Pollo Carvajal están teniendo éxito y van a por ellos están contra las cuerdas hablaremos también amigos del señor Garzón que está detrás de esas declaraciones de Villarejo que hablan del mago del mago que hizo que un famoso naviero atención amigos un famoso naviero pagara entre comillas supuestamente 10 millones de euros a Villarejo y Villarejo por medio del mago alias Baltarzar Garzón el novio de Lola Delgado sacar a este naviero de graves aprietos porque estaba acusado de dar sobornos de 30 millones de euros al anterior presidente de Guatemala y también vamos a hablar amigos de la posible guerra entre Ucrania y Rusia que está a la vuelta de la esquina Rusia va a desplegar 175.000 soldados en la frontera ojo y Biden ha puesto el grito en el cielo y hablaremos también amigos de lo que está pasando en Taiwán con el embajador de Taiwán que está muy preocupado porque el Pentágono ya ha dado un informe claro de que China pretende la invasión de Taiwán y esto amigos lo verán todos ustedes después de la publicidad de Taiwán de la información ¿por qué? Gracias por ver el video.